¿Qué es el premio SIGMA? Gilberto León, profesor de la Huancoajimalpa, colaboró con el Universal en el proyecto Los Muertos Silenciados, ganador del premio SIGMA 2020 en la categoría de Innovación. El premio se somete justamente por un trabajo que hice con el Universal sobre asesinatos y periodismo de crímenes en México. Aparecen los premios SIGMA justamente para premiar periodismo de datos específicamente porque no hay muchas competencias sobre eso. Se somete el proyecto en la categoría de Innovación y como a los dos, tres meses, nos llegó la notificación de que el proyecto había sido ganador de esa categoría. No hay mucha investigación de datos de ese calibre en el país. Con voces silenciadas, se descubrieron tendencias importantes sobre cómo la criminalidad impacta en la libertad de expresión en México. La hipótesis del trabajo era que en un país con una prensa saludable, si hay asesinatos, tendría que haber más o menos un número más o menos comparable de notas o al menos proporcional. Y la verdad que encontramos es que hay zonas muy específicas del país donde hay asesinatos y la prensa cada vez se calla más. Puedes darte cuenta justamente de dónde la prensa se autocensura como respuesta a los asesinatos o en qué lugares la prensa se siente segura como para seguir reportándolos porque sabe que no van a tener repercusiones personales o particulares. Repercusiones inmediatas, pues. Este premio fue un reconocimiento a la metodología desarrollada que el maestro Gilberto León detalla. Recontar información de notas periodísticas impresas por medios digitales, hacer un procesamiento por medio de análisis automático de máquina, hacer análisis de entidades para poder determinar cuáles de esas notas hablan de asesinatos causados por el crimen organizado, en qué región del país están y en el momento temporal en el que ocurrieron, para poder cotejarlo con los números oficiales de muertes por crimen organizado, del INEGI y del Sistema Nacional de Investigaciones. El profesor Gilberto León, quien es egresado de la maestría en diseño, información y comunicación, resalta la importancia de la ética en el periodismo de datos. No es lo mismo presentar información de manera que la gente esté enterada de que puede pasar algo, a garantizarle en un escenario apocalíptico de que se van a morir todos. No es lo mismo decirle a la persona, ¿sabes qué? Hay un problema en estas zonas del país, porque hay una incidencia del crimen organizado que ha aumentado esas actividades, a decirle, si vives en esa zona ya te moriste. O sea, no solo es poco ético, me parece que además es peligroso, porque estás hablando de vidas, estás hablando de personas que son afectadas, estás hablando de, no afecta a ser una persona o dos, afecta a esas poblaciones enteras. Entonces, la manera en la que le presentas los datos, la manera en la que eliges cómo graficar los colores que utilizas, el lenguaje con el que se lo explicas, importa mucho. Aunque los hallazgos de este tipo de investigaciones son importantes para los gobiernos locales y federal, el maestro Gilberto León confía aún más en la voz crítica de la sociedad civil. Hay muchas ONGs, hay muchas relaciones de gente que se dedica a datos, que tratan de presentar eso al poder, pero yo supongo, muy círicamente a mi parte tal vez, pero yo creo que la gente del poder tiene los datos y lo saben de primera mano. El problema no es si ellos tienen la información o no, el problema es lo que te dicen a ti como público en general o como ciudadano normal, y hasta donde tú como ciudadano tienes el acceso a esa fuente de información. A nosotros nos costó un trabajo encontrar información oficial, por ejemplo, de este tipo de asesinatos. No es porque no exista, es porque está oculta a través de un montón de candados legales. Y más bien creo que el asunto es cómo transparentas esa información, no para el consumo de los tomadores de decisiones, sino para que la ciudadanía sea la que presione a esos tomadores de decisiones. Las investigaciones con datos masivos, como el proyecto Muertos Silenciados, pueden contribuir a una nueva forma de relacionarnos con trabajos periodísticos. Yo esperaría que entrara más gente técnica a las áreas de periodismo, pero más que eso esperaría que la gente de periodismo se acercara a los conocimientos técnicos. La creación de nuevos espacios para hacer intercambio entre campos disciplinares es importante para la investigación periodística en el camino a una verdadera sociedad de la información. O sea, empieza a darles armas para que puedan encontrar un montón más de cosas, porque muchos de los periodistas saben que pasa algo y pueden ir a investigar, pero su investigación directa solamente les deja ver una parte del panorama y tener un acceso a las técnicas para investigación de datos masivos o las técnicas de regresión, las técnicas de minería de datos, las técnicas de análisis de clústeres, les permite encontrar más información de la que ellos no tenían antes. Gracias. 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 Gracias.